El proyecto Impulsa, que es un proyecto que lleva varios años, que hemos trabajado junto con el CONAP, con Alterna y también con la Cámara de Turismo de Guatemala, el cual busca tener esos emprendimientos que puedan surgir de jóvenes, sobre todo en turismo y sobre todo en las áreas protegidas. Entonces, lleva un proceso en el que empiezan alrededor de 150 empresas y van seleccionándose. Al final llegan 20, que son las que reciben todo un apoyo de capacitación para poder gestionar una empresa exitosamente. Les da un capital semilla de alrededor de 10 mil quetzales, el cual les ayuda a ellos a poder subsanar algunos temas que tengan pendientes. Entonces, precisamente la semana anterior estuvimos en un lugar que se llama Chivalvá, que es un tema que están haciendo algunas joyas y accesorios de jade, de muy buena calidad. Y la tienda la inauguraron muy contentos nosotros porque fue con el dinero del capital semilla que ganaron en este tipo de eventos, precisamente fue de impulso. Entonces, sí, tenemos ya varios emprendimientos que están trabajando de forma exitosa. Es un aporte del INGUAT que están dando, es un aporte que también estamos buscando. Por ejemplo, hemos logrado también tener, les hemos dado su manual de marca, por ejemplo, les hemos hecho un video promocional, les hemos apoyado en un plan de medios para que ellos puedan gestionar de alguna forma otros recursos también. Pero esa capital semilla sale de INGUAT.